Nosotros le llamamos la Cueva de la Festilidad, le pusimos el nombre de la Cueva de la Festilidad ahí. ¿Por qué se llama así? Bueno, hay una historia que contaban cuando yo tuve unos 12 años, después cuando compré acá arriba, contaban que dice que acá vivían una pareja de americanos, de gringos, pero que nadie sabía de qué nacionalidad eran. Lo poco que hablaban español, es que comentaban y conversaban ellos que dice que vinieron de ese país porque ellos habían gastado mucha plata queriendo tener un hijo, que querían tener hijos y gastaban mucha plata y no podían, es que era una gente bien, de bastante dinero. Entonces por ahí se ha aparecido uno, un brujo debía haber sido, ¿no? Dice que le han dicho, ustedes si quieren tener hijos tienen que irse a donde no les vea nadie, tienen que remontarse y cuando tengan el hijo, ahí tienen ya obligadamente que salir del monte. Ustedes tienen que estar en paz y tranquilidad. La única paz y tranquilidad es vivir donde nadie les vea y en una montaña la más grande que haya. Entonces dice que ellos han elegido por acá esta montaña y ellos han fabricado esta cueva. Es la una que estaba llegada y hay más cuevas para adentro también, no han tenido ellos una sola cueva. ¿Qué características tiene esta cueva? Y bueno, esta cueva es una cueva bien grande, muy amplia para andar bajo de la cueva. Es una cueva que ha sido construida, pues no sé cómo, porque tiene sus gradas, tiene dibujado, no sé con qué pintura será unos pájaros, no sé con qué idea dibujarían eso, no sé qué significará eso. Y es una cueva muy atractiva, ¿no? Yo siempre cuando estoy con un poco de mal genio o alguna cosa, vengo a la cueva, despende con mis amigos, nos metemos ahí, estamos un rato y es bonito porque uno se desrecheza, sale ya con más buen genio. Es una cueva bien bonita. Fuera realmente es una roca ya, como de un volcán, devotado de un volcán, toda la parte fuera. Y la parte de adentro, como usted ve, es una cueva como si fuera champeada de cemento, pero lo cual me imagino que no debe ser cemento, porque el cemento no debe durar tantos años. Tiene doble salida, sí. Eso decían los mayores, que la doble salida han hecho que si de repente llegaba alguna persona, a visitar a los dueños de las haciendas, ellos para tener donde escapar al monte, para que no les vean. Y han sabido cuidarse mucho más cuando ya la señora ha estado embarazada. Porque lo bonito es que la señora se ha embarazado. Y según los mayores contaban, que más o menos de aquí le han visto en el Cantón Girón, andando ya con los americanos, con un niñito más o menos de 6 a 7 años. Entonces cuando estuvo el niñito de 6 a 7 años, ya para poner a la escuela, abandonaron aquí esta montaña y se fueron ellos. No tuvieron, claro, no pudieron tener en el país de ellos y fueron teniendo aquí al niño. Por esa razón entonces se habían puesto los antiguos el nombre de la cueva de la festividad. Nosotros les llamamos de la misma manera.